Se la voy a tratar. Soy el ladrón de tu amor y estoy con peso. Yo sé bien que no estarás cuando me vayas y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar es quien te ama. Que quien te hace llorar es quien te ama, es quien te ama. Joaquín, ¿qué te parece la locura que le ha entrado a Leonela de querer recuperar al niño después de nueve años? No, no, pero es un verdaderamente ganas de complicarse la vida. Yo me parece una cosa, un gran error. Es una cosa totalmente absurda, ¿no? Pues sí. Pero ella está empeñada, querido. Empeñada. ¿Te gustó? Willy. Sí, dígame. Perdón, usted me dijo que se llamaba Willy. ¿Cuáles son tus apellidos? González Díaz para servirle, señora. González Díaz. Esos apellidos me suenan. ¿Por casualidad no serán los González Díaz de Acarijo? Bueno. Bueno, mira, mamá, deja la averiguadera. Mira que yo tengo que ir a la peluquería a arreglarme los pelos y además después me voy con Willy por ahí. Además, en una sola yo tengo que estar en el aire. Sí, sí, ok, ok. Ya saben, para que no se vayan a preocupar de que ando sola por ahí, esto y aquello, ¿ok? Pero, Paty, Paty, escucha. Pero no se preocupe, no se angustie, mi doñita. Les juro que yo soy una maravilla cuidando gente. Se la voy a traer sana y salva, menos que cante un gallo, seguro, señora. No se preocupe. Hasta luego, señora. Hasta luego. Bueno, un placer. Ok, sí. Chao, bye. Después de usted, princesa. Gracias. ¿A qué hora pensará regresar, Paty? Si cuando se va sin pedirnos permiso, regresa algunas veces a las tres y cuatro de la madrugada, imagínate hoy que vino a pedirnos permiso. Oye, ya se les ha hecho muchachos. Parece de buena familia, ¿no? Pero esos apellidos González Díaz siempre son una cajita de sorpresas, querido. Lo mismo puede ser unos potentados, que unos albenedizos, o alguna gente paupérrima. Mira, Joaquín, tú deberías averiguar con quién anda tu hija, ¿eh? Momentito, momentito. Es hija de los dos, Selenia. Y la criaste tú, y bien sueltita, por cierto. ¿Ahora qué? ¿Ahora quieres recogerle la soga? No, mi amor, tú sabes que yo soy una mujer moderna y... No sé, no me voy a poner con esas ridiculeces, pero... Pero no sé. Mira, mira, Joaquín, y volviendo a lo de... A lo de Leonela. Tan bien que parecía haber superado todo aquello. Fíjate ahora con lo que sale, ¿ah? Sí, a mí realmente quien me preocupa muchísimo es tu hermana Estela, ¿no? Por un lado la ruina de su marido, y por el otro el gran problema de su hija. No te creas. A Estela estará fascinadísima de encontrar a su nieto. Oye, por cierto, ¿a dónde habrá ido a parar ese carricito? Qué clase de lacra será, ¿no? Ay, Joaquín, por favor. Que solo tiene nueve años. Bueno, ¿y qué? A esa edad anda por ahí cometiendo fechorías. Es que tienen sangre de delincuentes. Y ese carricito debe ser un vagabundo, si ya sabemos la clase de fichas de su padre. Joaquín, ¿y qué será de ese hombre, ah? Bueno, sí que es fácil de saber. Le quedan unos tres años por cumplir en la cárcel. Después de todo ese tiempo rodeado de los criminales de la peor especie, tú te puedes imaginar qué clase de tipo saldrá, ¿no? Bendición, papá. Dios me lo bendiga. Venga, se me cae. Menos más que los veo así reuniditos a todos, porque les tengo que dar una noticia tremenda. ¿Y con noticias? ¿Cuál es la noticia? Ya va, espérate un momentico. Déjame dar la bendición de un besito a mi hijo, al caballerito destacado. No, 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 porque ya yo estoy nerviosa. Ah, bueno, yo no veo por qué. No veo por qué, porque la noticia es muy buena. Bueno, ya, Pedro Luisita, acaba de decir la noticia. Sí, bueno, tiene siempre noticias. Bueno, están listos. Están preparados, ahí les va, pues. Acabo de comprar la casa. ¿La casa es con el patio? Sí, con un patio. ¿Tiene patio, con patio? Sí, con patio. ¿Cómo, cómo habla de la pastora? Ay, mejor, abuela, a usted le va a encantar. Esa casa. Pero, ¿cómo es la casa? Bueno, ya, ya, ya lo voy a llevar. Les quiero dar la sorpresa. Oye, pero, ¿cómo hiciste así para comprarla tan rápido, Pedro Luis? Bueno, yo pensé que ustedes tenían que verla casa y escogerla, ¿verdad? Pero entre todas las que me mostraron, esta quedó perfecta. Y decidí hacer negocio inmediatamente. Pedro, ¿cuándo nos llevan a verla? Ay, sí, mi amor. Ay, qué papilita. Bueno, es mejor que vayan recogiendo las cosas que se van a llevar, porque nos vamos a mudar ahorita mismo. Ya, nos vamos a mudar, ya. Ya, ya, ya. Es que yo quiero verlos colocados inmediatamente. Yo quiero verlos ya instalados en esa casa. Aquí está la llave del nuevo hogar de los guerras. ¿Qué? Qué bueno, qué chévere. Estás así como cortando oreja y rabo. Bueno, tú sabes que con el dinero todo se compra, ¿no? Yo les dije que tenían que tener lista la escritura, pero hoy mismo, bueno, es una firmeina, compré, le entregué las platas y ya. Así que ya tenemos tremenda quinta. Ay, Dios mío, una quinta. Pero bueno, Pedro, los muebles, ¿cómo va? Bueno, está totalmente equipada. ¿No puede ser? Sí, está molada. También está molada. Claro. Pero bueno, fíjense. Eso es, esa casa era de un diplomático extranjero que lo cambiaron de país, ¿verdad? Lo cambiaron de país y entonces dejó la casa totalmente equipada. Así que, por favor, vayan recogiendo todas las cosas, ¿verdad?, que se van a llevar personales nada más. La ropa vieja y todo eso lo dejan porque lo vamos a regalar. Ya no quiero nada viejo en la nueva casa. Nada viejo. Nada viejo. Y entonces yo... Ay, abuelita, abuelita, abuelita. ¿Qué es, abuelita? Lo único viejo que yo quiero en mi vida es usted, viejita. ¿Me lo jura? Se lo juro. A recoger las cosas. Venga, tú, venga, tú, venga, tú, venga, tú, venga. Vamos, abuela, vamos, abuela. Yo veo a mi que siguiera. No veo a mi que siguiera, oye. ¿Y los libros del colegio también, papá? Sí, mi amor, por supuesto, ¿eh? A ver, aquí. ¿Y mis otros juguetes? No, los otros juguetes se los vamos a regalar a los niños pobres porque yo te voy a comprar unos juguetes buenos y bien bonitos, todos nuevecitos. No, papi, yo me quiero quedar con este. Pero, ¿por qué, mi amor, si ese está horrible y feo? Mira, le falta una oreja, no tiene ojos, no tiene nariz. No, 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 esto es para botarlo a la basura, mi amor. No, no es eso. Es que tú sabes, así, viejo, feo, triste. Fue el bomberocito que me regalaron cuando yo estaba pequeñito. Y con quien yo jugaba. Tú sabes, le tomé cariño. Anda, papi, sí, me puedo quedar con él. Está bien. Sí, dale. Qué chévere, papi, me lo puedo llevar, ¿verdad? Sí, mi amor, lléveselo, lléveselo. Qué rápido me convence. Pues sí, hermano, tuve que aplazar la primera audiencia. Bueno, yo me alegro que también hayas podido hacer eso, ¿no? Entonces, te vas a comprar ropa nueva, ¿ah? Te le quieres presentar a Leonera de punta en blanco, ¿no? Bueno, eso también era una de las razones, ¿no? Mi transformación no tiene que ser solamente física, sino también mental. Mira, tú vas a ver, Pedro Luis, se va a quedar en el sitio cuando te vea, hermano. Pero hay una razón más poderosa todavía. Ah, sí, ¿y cuál será? Estuve pensando en lo que me dijiste. En lo duro que sería fracasar. Ah, no, chico, Pedro, no me digas que tú vas a decidir de la defensa, chico. No, 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 Nelson, yo quiero seguir. Lo que pasa es que yo quiero tener tiempo para estudiar el caso mucho mejor. Además, quiero hacer unas averiguaciones por mi lado, por mi cuenta, ¿me entiendes? Claro, claro, yo te comprendo. O sea, que tú no vas a permitir que la dama de hierro te vaya a ganar en... Oye, chico, mira quién viene ahí. Mira, ¿estás viendo quién es, no? Oye, viene para acá, se está acercando, ¿vale? Hola. ¿Cómo estás, Leonela? Bien, ¿y tú? Muy bien. Mira, ¿qué pasó con la audiencia que teníamos para hoy? A última hora hubo un diferimiento solicitado por la defensa. Sí. Bueno, en efecto fue que no tuve tiempo, ¿eh? Además, tú sabes que se están procesando ciertos datos para el esclarecimiento del caso. ¿De verdad? Ajá. Es muy posible que yo no vaya como representante del caso de ese señor. ¿Cómo? ¿Vas a renunciar al caso? No, 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 no es que voy a renunciar. Lo que pasa es que me asocié con otro colega y le pasé los expedientes. Ah. Además, ¿sabes que estamos montando un escritorio jurídico aquí enfrente, no? No me digas, te felicito. Ajá. Vas a mejorar de bufete, es un sitio increíble. De gran categoría. Sí, bastante. Pero de todos modos no creo que van a tener mucha suerte en el juicio. Ten por seguro que el cliente de ustedes será declarado culpable. Chao. Adiós, Gemela. Nos vemos. Bueno, ¿y qué te parece después de no verla durante tanto tiempo, Pedro Luis? Más soberbia y más orgullosa que antes. Pero también más bella. ¿A quién no sabes a quién me encontré? Ella va. ¿A quién? A Nelson Martínez. ¿Nelson Martínez? ¿Y qué hacía por aquí? Me dijo que entraba a formar parte de un consultorio jurídico que van a abrir en el edificio de enfrente. Caramba. Como que ahora por fin le va a ir bien en su profesión, ¿no? Pues fíjate. Como que se acobardó con lo del caso Muñoz. Y eso, ¿y eso por qué? ¿Y eso por qué? Claro, chica. Sabía que teniéndome a mí de acusadora iba a perderlo, ¿no? Rapidito se lo endilgó al abogado a ese amigo suyo. ¿A qué abogado? No sé, no le pregunte. Soy el ladrón de tu amor. El ladrón de tu amor. José, vamos a colocar la mesa ya, por favor. Carlos, el bar lo que era por acá a la derecha. Céntralo. Muchachos, la biblioteca, necesito que la echen un poco hacia atrás con cuidado. Ok. Por favor, Martín, el mueble. Céntralo bien. Vamos a meter el cuadro de ahí. Ok. Ajá, la mesa la puedo variar, perfecto. Caramba, esto está quedando muy bien. Lo estaba esperando. ¿Ah, sí? Qué bien está quedando todo, ¿verdad? Sí, esto. Precisamente quería saber su opinión. ¿Qué le parece? Me parece muy bien, la felicito. Gracias. Aquí me voy a sentir muy bien, muy bien. Siempre toma en cuenta que el hombre pasa la mayor parte de su vida en su despacho. Por eso trato de crearle un ambiente muy agradable. Entonces, me gusta la decoración. La decoración y la decoradora. No se lo creo. Anoche me quedé esperándolo para el asunto de las cortinas. Ah, bueno, es que anoche estuve muy ocupado. Bueno, como estoy enterada de que tiene tanta prisa porque esto esté listo, yo misma esta mañana las elegí y las mandé a hacer. Ah, me parece muy bien, me parece muy bien. Mire, ¿qué tal si le invito a almorzarlo? Muy bien. Lo disculpo y entiendo. Bueno, está bien. Ahora, por favor, dígale a sus hombres que me dejen un momentico solo. Sí. Ok. Muchachos, vamos a ir adelantando en las otras oficinas porque el doctor necesita trabajar, ¿ok? Ok. Perdón, doctor Herrera. Sí, diga. Le puse papel y lápices en su garreta. Usted dirá qué más necesita. Ah, usted es la recepcionista. Sí, mi nombre es Gilda Ferrer y me empleó el doctor Martínez. Ah, caramba, el doctor Martínez tiene muy buen gusto. Gracias, doctor, muy amable. Tiene tres personas afuera que quieren que le reciba. Ah, ¿y quiénes son? Una señorita que viene por el puesto de secretaria, un señor citado por el doctor Martínez y... Ah, sí, sí, el otro, sí, ya sé. Y un señor de apellido Muñoz que es cliente suyo, aunque va a ser cliente. Ah, bueno, haga pasar primero la señorita. Pómalo, permiso. Pómalo, tío. Adelante. Muy bien, gracias. Buenas. Muy buenas. Toma asiento, por favor. Gracias. Bien, usted viene recomendado o por el anuncio. Recomendado, doctor. Ajá. Aquí traigo conmigo mis referencias y mi currículum. Ah, bien, gracias. Tiene muy buenas recomendaciones por aquí, ¿verdad? Pues sí. Trabajé durante dos años en un consultorio jurídico. Bueno, el doctor Martínez me conoce bien. De todas formas, él me dijo que viniera a entrevistarme con usted, ya que si se supone que voy a ser su secretaria privada, debo contar con su aprobación. Bueno, por mí ya la tiene. Voy a empezar a trabajar mañana. Gracias. Sí, claro. ¿Cómo dijo que se llamaba? Neida Salazar, a su orden. Bueno, Neida, mañana las nueve le espero. ¿Qué le parece? Seguro. ¿Qué le parece, doctor? Mañana puntual. Hasta luego, gracias. Señorita, haga pasar, por favor, el señor que lo mandó el doctor Martínez. Gracias. Permiso, doctor. El señor marcó tuvelo cerco. Pase, por favor. Gracias. Mucho gusto. Por favor, por favor. Gracias. Ya Nelson le explicó qué es lo que quiero, ¿verdad? Preferiría que usted me lo repitiera. Bueno, necesito un hombre de mi absoluta confianza, que esté bien relacionado y que me pueda introducir en las altas esferas de nuestra sociedad. Un hombre al cual pueda yo confiarle unos asuntos económicos y que me ayude también en el manejo del poder que voy a tener en mis manos. Necesito también encargarle unos asuntos personales, claro, en un plano estrictamente confidencial. La entiendo. Yo estaría dispuesto a pagarle lo que usted me pida. Lo único que le exijo es absoluta fidelidad. Creo reunir las condiciones que usted necesita. Pues bien. También sé, pues, que usted se ha hecho de varios compromisos y... Bueno, yo voy a adelantarle una buena cantidad para que pueda cumplir con ellos. Así usted empieza a trabajar a partir de hoy mismo conmigo. ¿Qué le parece? De acuerdo. Dígame, ¿por dónde empiezo? Quiero saber todo lo relacionado con tres individuos. Homero Ferrari, Joaquín Machado y Otto Mendoza. De Homero Ferrari puedo adelantarle algo. Está arruinado. Llegaron las letras. No, 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 ¿para qué? Si no puedo pagar eso. Noemí, escúcheme. Vuélvales a escribir. Explíquele. No use su mejor inglés para convencer a esos gringos de que por los momentos no puedo saldar esa cuenta. No, ni los intereses tampoco. ¡Haga lo que le digo! ¿Por qué le hablas así a Noemí? Me exaspera que me apremien mis acreedores. Me van a volver locos cobrándome, cobrándome, cobrándome. Pero tu secretaria no tiene la culpa. ¡Al diablo de mi secretaria! Por favor, hombre. Estela, estoy acorralado, no me entiendes. Lo sé, mi amor, pero con desesperarte no ganas nada. Ni con maltratar a tus empleados de tantos años. Creo que voy a tener que despedirlos a todos. Cerraré el negocio. Pero ¿cómo? Pero si es lo último que te queda. Me negaron la petición que hice para que me extendieran el pago de la deuda. ¡Me van a embargar! En cualquier momento se van a incautar de la fábrica de productos alimenticios. Pero ¿y entonces de qué vamos a vivir? No sé, no sé. Si pudiera hipotecar el negocio. Perdería, somero. Pero, ¿pero qué hago entonces? Tengo que tapar por allá. Aguantar por aquí. Tengo que, tengo que ganar tiempo, Estela. Ay, Dios mío. ¿Quién nos iba a decir que nos íbamos a encontrar en una situación así? Si pudiera conseguir a alguien a quien venderle. Si consiguiera a alguien que me prestara dinero. Pero, ¿quién? ¿Quién? Discúlpame por haberte traído aquí. Pero no disponía de mucho tiempo. Este restaurante queda bastante cerca y... Bueno, me hubiera gustado llevarte a otro sitio. No hay lugar mejor ni peor. Todo depende de la compañía. Tú eres bastante halagadora. Y tú eres bastante indiferente. Bueno, yo... En realidad, pues... Yo me aprecio de conocer un poco a los hombres. Y me parece que tú... O eres incapaz de enamorarte por una decepción que sufriste... O... Estás... Muy enamorado. Una de dos. Quizás las dos. ¿Quién es la mujer? Bueno... Yo... Es ella. ¿Quién? No sé. Te quedaste en suspenso al ver entrar a esa muchacha. Bueno, es que... Me recordó a alguien que conocí hace mucho tiempo. ¿La quisiste? Mucho. ¿Y la sigues queriendo todavía? Tú eres demasiado curiosa. No, no tengo deseo de comer. Más bien, vayé para acompañarte. Bueno, permiso. Gracias. Gracias. Vamos. ¿Pero qué te pasa, mi amor? ¿Estás nerviosa? Tenía una cita esta tarde a las tres. Pedí hablar con el funcionario de Más Hierarquía. De esta entrevista depende que pueda recuperar a mi hijo, Alfredo. Ojalá, ojalá, mi leoncita bella. ¿La sigues mirando, no? Ahora es que he volcado lo que venía reprimiendo. Lo que quería negarme a mí misma. Por hacer la necesidad que tengo de recuperar a mi hijo, Alfredo. ¿Y sabes? Yo creo que eso me curaría de mis traumas, de mis problemas. Eso espero. Sería muy feliz. Corré un momento cuando un hombre está conmigo, no mira a otra mujer. Si recupero a mi hijo, me casaré contigo. Toma la palabra. La palabra. Por favor. ¡Ah, ah, ah! ¿Quién? ¡Oiló! ¡Oiló! Hola. Hola, ¿cómo estás? Apague ese aparato, chicas, así uno no puede ni hablar. Sí, está bien. Está bien, pues, pero no me regañes. ¿Y tú por qué estás toda porreada? ¿Qué, qué? ¿Sufriste un accidente? ¿Te caíste de la moto? ¿La moto? Una zaparapanda de golpe que me dieron. ¿Cómo? Sí, chico, me tuve que entrar a golpe con unos malandros ahí en la autopista. ¿Que te peleaste con unos malandros? Sí, vale, y me hubiera visto, me hubiera visto, mi amor, para que tú veas. No, me entré a golpe, eran dos, y no podían conmigo. Mira, me entré a puño, paquete, 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 no juegue, le metí una patada a uno, le mordí los signos de los dientes, se los enterré, no juegue, lo agarré por la joreña, no le metí patada a los tipos así, corriendo uno por un lado y otro por otro. Pero le entré a puño limpio, y después me le paré y le dije, ¿qué fue, qué fue? Devuélvanse, monosucio, ¿qué pasó? Vengan, pues, vengan, ¿qué creen, que yo les tengo miedo? No, devuélvanse, y los tipos nada, salieron corriendo. Dijeron, patica, paquete, tengo. Pero bueno, Tinsay, tú que eres loca. ¿Loca por qué? ¿Pero cómo que loca, por qué? ¿Cómo se te ocurre a ti ponerte a pelear en la calle con dos tipos que tú ni siquiera sabes quiénes son, como si fueras un hombre? Está igual y con el gallego. No, pero es que eso no está bien, vale. ¿Cómo que no está bien, chico? Yo tengo que defender los míos, será mi zona, mi zona de trabajo, pues. Y ellos me fueron a robar, chico. Pero mira, Tinsay, por favor, tienes que entender una cosa, ¿ok? Mírame lo que te voy a decir. Tú no puedes ponerte a estar peleando con hombres en la calle, porque eso está mal hecho. ¿Qué pasa? Ay, es que me duele un poco la espalda. ¿Pasó, qué pasó, te hiciste mal? No, hombre, que cuando me muevo mucho me duele la espalda. Mira, mira, yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir qué fue lo que pasó. Ellos fueron a buscarme pelea ahí, porque yo estaba muy tranquila trabajando, ¿no? Y a mí así, por la buena, no me van a venir a quitar mis cosas. No, que va, mi amor, primero me tienen que matar. ¿Ok? ¡Mata! Ok, 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 ok. Yo no vine aquí a discutir contigo. Ay, ay, ay. Lo único que te puedo decir es que mira, trata de tener un poco más de prudencia. Porque un día de estos van a pasar un susto. ¿Ah? ¿Susto? Susto fue lo que pasaron ellos. Ay, lo hubiera visto. Lo hubiera visto, no, güey. Ay, le hubiera visto la cara a los tipos. Yo creía que yo le tenía miedo. Ay, oye. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te duele la... Siéntate, 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 siéntate. Tito, con esta pierna. ¿Te duele mucho la pierna? ¿Ah? Bueno, sí. Estoy seguro que ni siquiera has visto un médico. ¿Estás seguro que no la has visto? ¿Tú quieres que yo te lleve? No. Mira, la pierna está medio tuñequita, ¿no? Esa sola se endereza. Ay, chico, lo que me preocupa es que ahora no tengo mis moticos. Para ganar a mi nierepita. No juegue, no puedo agarrar la moto ahora con esta pierna así. Quién sabe hasta cuándo. Bueno, si tú quieres yo te puedo prestar plata. ¿Qué? No, tú estás loco, chico. No te puedo aceptar a ti nada. No, 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 no. Pero ¿y por qué? No, Tibisay, eso no tiene nada de malo. No, chico. Si tú fueras... Ay, si tú fueras algo mío, está bien, pero... Tú no eres nada mío. Pero bueno, y no somos amigos, Tibisay, por Dios. Bueno, pero... Algo más que amigos. Si fuera... Mi noviecito o algo así. Pero bueno, es que es eso, Tibisay, ¿qué estás hablando? Nada. Oye, chico, no voy a estar creyendo que... No voy a estar creyendo que yo te estoy atacando, oíste. No, no, yo no te estoy atacando, ¿vale? Yo sé que son los hombres que se le declaran a las mujeres que... Mire, ¿y por qué no me aceptas algún dinero? De esta manera ya nosotros somos millonarios, ¿no? Ay, deben sentirse rarísimos, ¿no? Bueno, con decirte que Pedro Luis compró dos carros. Uno para él y otro para mí. ¿De verdad? Sí, señor, y una quinta. ¿Una quinta? Sí, eso fue lo que yo vine a decirte. Imagínate tú que compró una quinta toda amueblada, mi hijo. Y para allá es donde nos vamos a mudar. ¿Qué tal? Increíble. Pues sí, Selenia. Tenemos que reducirnos. No nos queda más remedio. Ya Homero puso en venta la casa. Ay, pero Estela, yo pensé que eso era lo último que podrían perder. Mira, no se estarán precipitando. No, 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 no. Es que nuestra situación económica es desesperada. Tu marido no quiso ayudarnos. Bueno, es que tú sabes, tú sabes cómo es Joaquín y... Él siempre fue opuesto a que... ...se hicieran esas inversiones disparatadas. Sí, sí, ya sé, no tiene por qué pagar ahora el... ...el error de Homero, desoyendo sus consejos. Además, Estela, nuestra fortuna es grande, sí, pero... ...y remotamente alcanzaría para sacarlos a ustedes del atolladero. Porque fíjate, Joaquín, lo único que tiene es... ...el nightclub, los restaurantes... ...porque la fábrica de alimentos para bebitos... ...esa no está produciendo, mi amor. Está fracasada. Se lo sé. Homero la descuidó. El petróleo lo deslumbró y lo hundió. Estamos hundidos hasta el fondo. Ay, Estela. Te juro que me da mucha pena. Pero yo quiero que tú lo entiendas. Mira. No podemos hundirnos con ustedes. No, no, está bien, pero si yo comprendo, Selenia... ...no tienes por qué disculparte, yo comprendo. Y no sé, no habrá una solución, una salida, algo tiene que haber. Bueno, aún nos queda una esperanza. ¿Tú conoces a Serpa? ¿Marco Tulio Serpa? Ajá. ¿Cómo no? ¿Es un hombre encantador? Bueno. Él llamó hoy a Homero... ...y le dijo que hay una persona... ...que está dispuesto a salvarlos de la ruina. ¿Pero quién es? No me he dicho su nombre. No soy impaciente, señor Homero. Bueno, ya lo va a conocer. Siéntese, por favor. Gracias. Pero, Estela... ...¿tú crees que haya alguien que quiera hacerse cargo de todo este desastre? ¿De verdad? Bueno, mira, no sé, Selenia, porque yo, la verdad, de esto, de negocios, no entiendo nada. Pero déjame decirte que se necesitan millones de millones. Y te estoy hablando en dólares, Estela. Bueno, a lo mejor será un extranjero. ¿Homero no te dijo de quién se trataba? No. Serpa lo llamó... ...para concertar una entrevista con ese hombre. ¿Ah, sí? ¿Para cuándo? Para esta tarde. Caramba, qué pronto. Sí. Ojalá esa entrevista sea beneficiosa para nosotros. Ojalá ese hombre sea nuestro salvador. Acompáñame, por favor. Ya lo van a recibir. Gracias. Me dijeron que pasara, señor... Señor Guerra. Pedro Luis Guerra. ¿Se acuerda de mí? Usted. ¿Usted es aquel hombre? Sí. Aquel mismo hombre, señor Ferraro. No puede ser. Pues si lo es. En él. Veo que me ha reconocido perfectamente. Doctor Pedro Luis Guerra. Abogado. Y este es mi bufete. Como verás, me partan algunos detalles. Pero que no tienen la mayor importancia para el asunto que vamos a tratar. Siéntese. No entiendo. No entiendo nada. ¿Qué clase de broma es esta? No es ninguna broma. Es un asunto muy serio. Usted tenía que estar en la cárcel. ¿Le queda por cumplir? Sí, pero me indultaron, señor Ferraro. Usted no puede ser abogado. Ahí tiene mi título. Bueno. Ahí está. Y además. Soy rico. Sí. Y si mal no recuerdo. Usted le da mucha importancia a eso de la riqueza. De los dos. Ahora. El rico soy yo. ¿Qué le parece? Nada de lo que dice es cierto. Es una mentira. Una falsedad. Una historia inventada. No sé cómo está aquí y por qué está aquí. Pero no le creo. Pues tendrá que creerme. Y usted es un vulgar, delincuente. Un tipejo despreciable. La condena fue muy merecida. Y todavía le quedan tres años más en la cárcel. Me redujeron la pena, señor Ferraro. Por buena conducta. Salí de la cárcel con una carrera profesional. Heredé una gran fortuna. Esa es mi historia. Y esa es su historia. Que tampoco es inventada. ¿Eso qué es? Un informe. Un informe de su estado financiero. Señor Ferraro. Usted está arruinado. Sus acreedores saben que no van a recibir ni un solo centavo de usted. Lo único que podrían hacer es embargarle sus propiedades. O meterlo a la cárcel. Antes de perderlo todo, aceptaron en traspasarme su deuda. Por una suma bastante razonable, sí. Que yo puedo pagar inmediatamente. Lo único que me hace falta es que mi apoderado huele mañana. Y haga una operación en el hombre. Todavía no me cree. Puedo facilitarle las pruebas. Lea. Lea. Lea esos TEDx. Quiero decir que... Usted es el único acreedor. Me lo vendieron, señor Ferrari. Yo lo he comprado. Usted está en mis manos. Soy el ladrón de tu amor. El ladrón de tu amor. Como la niñita del polémico. Qué maravilla. Pero qué va. Yo no doy esas contorsiones de mucho menos. ¿Podrías? No. Yo debí haberme quedado en la cárcel esperando a Homero. ¿Para qué te ibas a quedar allí, atormentando? No. Estoy tan ansiosa por saber lo que pasó. No te preocupes que cuando comencemos a hacer los ejercicios se te va a olvidar todo. Ay, Selena, ¿cómo se me va a olvidar? Las cosas que están pasando son demasiado grandes. Sí, ya sé, ya sé. Pero bueno, tranquilízate. Mira, Estela. Los hombres cuando se reúnen no tienen hora de llegada. Y figurate el cuento que le ha estado haciendo tu marido a ese personaje que supuestamente nos puede sacar del hoyo. Ojalá que de esa entrevista resulte algo bueno. Espera. ¿Y si no resulta? No, pues. Vic, ¿yo estás pensando? Que con mis ahorros personales, bueno, quizá pueda ayudarte. Sobre todo, para que no tenga que salir de la química. Gracias, Selena. Pero no, no es posible. Nosotros no podemos mantenernos ahí. Son demasiados barcos. Pero bueno, ¿y a dónde se van a ir a meter? Pues, qué sé yo. Buscaremos algún apartamentico modesto, muy económico, en fin de cuentas. Somos Homero y yo nada más. Ay, y tú a lavar, a cocinar. ¿Ah? Ay, no, es que te oigo y me da horror. No vamos a poder pagarnos un servicio. Eso me va a hablar. Estela, no sé, no sé. Mira, te estoy escuchando hace un rato. Y me da, no sé, me da algo, me da algo. A mí no me asusta eso, porque se me cuenta que yo no le tengo miedo a las tareas domésticas, que siempre me han gustado. Ay, Estela. Los trabajos domésticos son una esclavitud. Mira, las manos se te van a estropear. Y las uñas. Ay, las uñas se te van a quedar en los prontitos. Entonces, Léon, qué importancia pueden tener las uñas cuando se han perdido cosas tan grandes. Y que dan preocupaciones, Léonina. ¿Y por qué Léonina? Ella tiene sus ingresos. Ella tiene su independencia económica. Bueno, sí, eso es cierto, pero... no va a tener a sus padres que puedan... ayudarla en cualquier situación difícil. Esa muchacha está sola todavía con tantos problemas morales que tiene. Y ahora que ve ese afán terrible que le ha entrado de encontrar a su hija. Está completamente desesperada. Disculpe por el rato que lleve su rato. ¿Se tardará mucho más esa señora? No, no, chamase un momento. Se demoró haciendo una gestión, pero ya viene. Dentro de 15 minutos estará con usted. Muchas gracias. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tenía que pasarme esto? Yo tuve a mi hijo. Podría haberme quedado con él. Hubiera crecido a mi lado. Lo tendría ahora conmigo. ¿Por qué estuve tan ciega? ¿Cómo pude ser tan dura y tan obcecada? Dios mío. Y pensar en... en todos los momentos tan... tan amargos que te esperan. Pero no importa. Habrá otros muy dulces que te van a recompensar cuando nazca tu hijito, cuando lo veas crecer. Yo no voy a verlo crecer, mamá. ¿Por qué? No voy a verlo. En cuanto nazca, que lo separen de mí. ¿De Anelia? Voy a darlo en adopción. ¿Y el qué piensa de lo que vas a hacer? ¿De qué? ¿De qué quieres cederlo? ¿Me importa poco? Pero Leonel, él es el padre. Yo soy la única que tiene derecho sobre mi descendencia. Mira, yo lo siento. De verdad, mira, palabra que lo siento mucho. Lo de la caída. Imagínate tú que te hubieras malogrado. O el niño. Lo pudiste haber perdido, ¿verdad? Mira, yo sé que lo más importante para una mujer de la vida... Cállate, cállate, cállate. No me sigas atormentando. Cállate. No te pongas así, mira. O sea, no debes de llorar ni ponerte así. Al contrario, debes de tranquilizarte de ahora en adelante. No voy a hacer que el niño se malogre. Dios mío. Dios mío. Hasta él supo quererlo. Y yo no. Yo no. ¿Quién nos iba a decir que nos volveríamos a ver frente a frente y en estas circunstancias, señor Ferrari? Usted quiere vengarse de nosotros. Quiero darles una lección. Digámoslo así porque suena más elegante. Y ahora los dos somos personas elegantes y educadas. ¿Qué se propone con todo esto? Tenerlo en mi poder sencillamente. Usted fue un hombre rico, poderoso. Pero fíjese que hasta las torres más altas se derrumban. Cuando el poder se ejerce con su pérdida es destructivo. Usted no supo ser bondadoso. No supo ser humano. Y esas cosas a la larga se pagan, señor Ferrari. ¿Qué va a hacer conmigo? Meterme en la cárcel. Quizás. No. No. Yo creo que le vendría bien esa experiencia. Usted no puede hacer de eso. Sí, pues. Por favor, te lo suplico. Piense en mi honor, en el sufrimiento, en la vergüenza de mi familia. Usted no pensó en todas esas cosas cuando fue a insultar y humillar a los míos. Se acuerdan de mí, hermano. Haga memoria cuando yo realmente ofendió a mi abuela si humilló a mi padre. ¿Se da cuenta de eso, señor Ferrari? No pensó en eso en aquel momento. ¿Qué le puso a mi hija? Ese fue mi delito, no el de ellos. Y ese delito lo pagué con creces. Es una deuda y asaltada. Por favor, se lo suplico. No sea implacable. Usted quiso a Leonel. Eso ya no cuenta. Le guarda rencor. Pero reconozca que le había hecho un daño terrible. Lo que pasó después fue producto de las circunstancias. y mi hijo. ¿Qué hicieron con mi hijo, señor Ferrari? Yo lo que quiero saber es dónde está mi hijo. Usted me va a decir quién lo tiene. Necesito el nombre y la dirección de la familia que lo adoptó. Eso ya no.